Agocha.info La marcha ciclista para denunciar el fracking organizada por ecologistas en acción ya recorre la geografía navarra. Desde que el 11 de julio partiera de Valencia, los ecologistas han recorrido diferentes zonas afectadas por esta técnica de la fractura hidráulica para sacar el gas del interior de las rocas. Es una técnica que amenaza un montón de territorios. La Ecomarcha está durante dos semanas recorriendo muchos de esos territorios que están amenazados por la fractura hidráulica, que se conoce como fracking. Y es una técnica que ya está causando muchos problemas allí donde se está llevando a cabo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay altos riesgos de contaminación del agua, de contaminación del aire, hay también riesgos sísmicos y sobre todo es una técnica que deja devastación ahí donde había cultivos y había otras formas de crecimiento y de economía mucho más sostenibles. Bueno, pues la Ecomarcha empezó en Palencia, fue por Burgos, entró en Cantabria, luego estuvimos en Vitoria-Gasteiz, hemos venido hasta aquí, luego iremos a Iruña y volveremos también a Donostia. Y bueno, son territorios donde muchas empresas han pedido permisos de exploración, que es el primer paso para comenzar esta técnica, que si no nos oponemos todos como sociedad y no somos conscientes de lo que puede pasar, pues llegará hasta aquí y afectará a toda la gente que está aquí. Diferentes organizaciones ecologistas de Navarra se han sumado a la marcha, dando a conocer sus propias reivindicaciones y problemáticas locales. En concreto, ahí Terra Estella, un conflicto que consideramos que es un desastre muy bonito, porque va al corazón de lo que es la tierra, es lo que se está pasando con la mamá de Montujurra, que está intentando llevarse más agua a la que debe a la zona del Ebro. En concreto, toda la comunidad de Estella se abastece de lo que son las aguas de Lóquiz, en concreto de Alcín y Mendaza. Esto es porque Alcín y Mendaza son unas zonas muy ricas de agua y históricamente siempre han vivido muy de cara al agua, la agricultura ha creado una vida en el agua, en el río, en las fuentes manantiales han creado también un cariño al agua como bien común. Entonces, de un tiempo a estar visto como a la vez que la comunidad aumentaba la extracción de agua, aumentaba la acuñada de los pozos, pues se iban secando las fuentes manantiales de Alcín, algo que no había visto esto nunca, incluso las secas más grandes. Sobre todo, lo que hay denunciable es que se pretende llevar agua a Viana y a pueblos que están cerca del río Ebro, o sea, pueblos que viven en las orillas del río Ebro. Entonces, estos pueblos, básicamente, han cogido su agua del Ebro, pero debido, sobre todo, a la agroindustria y a la contaminación, pues ven que el agua que cogen, que han cogido, básicamente, ya no es un agua de calidad, entonces cada vez tienen que ir apoderándose o a captar agua o recursosos de zonas donde sea de calidad más lejos. Entonces, hoy es el capricho de llevar agua desde el manantial de Loquí, porque es una agua buena al Ebro, pero mañana puede ser que el agua de Loquí deja de ser buena y podemos querer traer los aguas del Pirineo o de los Alper. Ese es un poco lo que está aquí en juego, el corazón de este conflicto, la defensa del agua como bien común y como un recurso local, y un recurso que los habitantes de los vecinos y vecinas de Valle de Valdegas han sabido utilizar históricamente durante 15 años de manera sostenible frente a la gran comunidad de los otros arrojistas. En las próximas jornadas, la marcha visitará Sacana, Iruñerria, Leitzarán y Donoste Aldea. ¡El aquí es el Neno! ¡Nombre el Nano Bueno! ¡Nombre el Neno! ¡Nombre el Neno! ¡No queremos fracking! ¡No queremos fracking!